Hola, hola Comunidad Poli, estuve en el juego de las estrellas viendo a los chicos de los equipos de Luna y de Sol, aunque por ahí algunos espectadores los escuché diciendo, oiga, ¿cómo se juega esto? Pues entonces yo me puse a la tarea de conseguir a los mejores jugadores de este partido para que les expliquen un poco más de este interesante juego. Un doler de ritmo es una jugada muy básica al baloncesto, el cual consiste en dar dos pasos para poder entrar al canasto. Un doler de ritmo es aquella pivoteada que se realiza con el balón alrededor de la cancha, es esencial para defender, atacar, básicamente hacer el movimiento en el baloncesto. ¿Qué es un tapo o conocido como bloqueo? Es intentar bloquear al jugador mientras penetra o ingresa al aro. Volking, volking es cuando se agarra el balón en dos manos, tenemos un pie de pío, no podemos dar más de dos pasos, eso sería volking. Así como yo, espero que ustedes también hayan aprendido un poco más de este maravilloso mundo del baloncesto. Si de pronto por ahí se nos quedó un concepto más que ustedes quieran contarnos, simplemente en la caja de comentarios lo pueden hacer. Soy Andrés Bautista y nos vemos en una próxima ocasión.